Ahora sí, capítulo 21, el libro de los hechos, continuamos con este viaje del apóstol Pablo en el que ya estamos, digamos que en un punto clave de todo el libro y es el momento en que Pablo ha sido llamado por Dios, por parte del Eterno, a llegar a la ciudad de Jerusalén. Sin tener una certeza de por qué tiene que estar ahí, dice que el Espíritu le está guiando a Jerusalén, pero él mismo da testimonio diciendo, por todas partes el Espíritu me dice también que voy a ser puesto en acechanza, en peligro, en prisiones y en maltratos. Y viene aquí una pregunta interesante y un planteamiento que a todos nos ha pasado en esta vida. Cuando de pronto hay una aparente contradicción entre lo que Dios te está llevando a hacer y lo que otras personas te están también diciendo que hagas. ¿Te ha pasado eso? Yo les comento de manera personal, esto nos pasó en nuestra vida a mi esposa y a mí, cuando nosotros llegamos a vivir aquí acababa de pasar un huracán, el más fuerte que ha sucedido aquí. Y mucha gente nos decía, no se vayan a Cancún, no se vayan allá, todo el mundo se divorcia allá, todo está destruido, está horrible, está peligroso, no hay trabajo, no hay nada, está así tremendo todo. Y por otro lado, yo orando, yo sentía la convicción de que teníamos que venir aquí, pero no podía ignorar pues estas otras advertencias de gente que también estaba en la palabra y que también nos exhortaba y nos llamaba a que no hidiéramos este cambio, que no nos fuéramos de donde estábamos. Y sí llega un momento en el que dudas, un momento en que estás preguntándote, Señor, pues ¿cuál es tu voluntad? Y aquí en el caso de Pablo, sin duda, se enfrentó a una situación así, así que si te ha pasado, vas a entender muy bien al apóstol Pablo y si no, seguramente te llegará a pasar muy, muy seguramente, varias veces a lo largo de esta vida. El espíritu, tú tienes una convicción de que te está guiando algo y de pronto alguien te dice que no es así. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Quién tiene la razón en un caso así? Porque el espíritu no se puede contradecir, ¿estamos de acuerdo? O sea, no te puede decir que aquí es blanco y aquí es negro. Entonces, ¿cómo puede darse estos casos? Fíjense, vamos a ir leyendo y deduciendo esto y llegando a un punto también muy importante dentro de la vida de Pablo. Dice, después de separarnos de ellos, Hechos 21, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara y hallando a un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días. Y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Yo creo que las despedidas más tristes son las de los barcos. O sea, yo siempre que ves esas películas en las que se despiden en los barcos, es como que todavía más triste. Entonces aquí, segunda vez que se da, bueno no sé si es una idea mía, pero no me gustaría despedirme así en un barco porque así como que se debe más gacho. Entonces, aquí es la segunda vez. En Éfeso ya le había pasado, van a la playa y se ponen a llorar y se ponen a abrazarlo y se echan al cuello. Y todos están llorando, están así orando, hincados y se despiden. Y aquí, otra vez. Y otra vez los discípulos le dicen, no vayas a Jerusalén, Pablo, por favor. Verso siete, fíjense. Se dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesárea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas que profetizaban. Este Felipe, bueno, pues ya habíamos hablado acerca de él. Fue un hombre que primero fue seleccionado como diácono para servir en las mesas en Jerusalén. Muy posiblemente de origen griego. Después fue llamado a una misión particular y se le recuerda porque le compartió a un etíope. A un hombre de Egipto, de África, perdón, que venía justamente a la festividad. Y ya que iba de regreso, iba en su, bueno, se le llama ahí en su carro, obviamente no era un carro como los de ahora. Felipe se acerca a él, este hombre va escuchando o va leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, guiado por el Espíritu, le explica de quién está tratando Isaías capítulo 53. Y después de eso dice que, después de que hace Tevilá, este hombre, se bautiza, desaparece Felipe. Y tarán, tarán, vuelve a aparecer acá. Y ya aparece casado y hasta con cuatro hijas. Así que, si alguien se desaparece de aquí, esperemos que sea por eso. De repente, ¿dónde está Menganito, no? Pues ya con cuatro hijas, imagínense, tremenda bendición. Por eso, agárrenle, aplíquense al evangelismo, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, la próxima vez que veas a un negrito etíope, luego, luego sobre él, y ya en una de esas, ya te salen cuatro hijas y esposa. Bueno, dice, verso 10, Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que este también ya había aparecido en escena. Fue el hombre que en el capítulo 11 de Hechos dijo, alrededor, como que sería, como unos, yo creo que como unos 15 años antes, había profetizado que iba a venir una crisis mundial. Y no era de esos típicos profetas de YouTube, de que viene el fin del mundo, ahora sí. Por ochenta vez, ahora sí. Ahora sí viene el meteorito, ahora sí viene el no sé qué, ahora sí no. Este sí, de veras, este hombre dijo, viene hambre sobre la tierra, viene una crisis, pues casi casi mundial, y se cumplió. Tremenda situación que se vivió. Y aquí una vez más vuelve a aparecer. Yo creo que Pablo lo ve, dijo otra vez, ahí viene el Ágabo, el de las buenas nuevas, y dice, verso 11, Quien viniendo a vernos, tomó el cinturón de Pablo, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo, este, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de gentiles. Imagínense esto. Dicen, a ver, ¿de quién es este cinto? Pues a ver, así le va a tocar. Y qué dijo Pablo, no, a mí me lo prestaron, no, no era mío, era de alguien más. No, pues ya no había, no había manera de escapar. Dice el verso 12, al oír esto, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Otra vez, dijo, Pablo, por favor, así. Ya aunque sea por el horóscopo, hazle caso, Nancy. No, 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 no le hagan caso nunca al horóscopo. Entonces dicen, no subas a Jerusalén, o sea, ya te están diciendo literal, ya viene un hombre, se amarra de las manos de los pies, dice, así te van a hacer. Verso 13, Entonces, Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Dice, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Adón Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Digamos que ya vimos esta escena en la vida del Mesías. Fue, o trataron de persuadirlo, entre ellos, de los más cercanos, el apóstol Pedro, dice que le recombino diciendo, no te suceda tal cosa. Cuando le dijeron, cuando él mismo les dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a padecer, voy a hacer entregar unas manos de pecadores. ¿Y cuál fue el consejo de Pedro? No, lo aleino que Dios no lo permita, ¿cómo crees? Es horrible esto. No, 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 barminan, o sea, que no te puede pasar eso, ¿cómo crees? Sería lo más desastroso, el Mesías siendo, pues así, apedreado, o muerto, crucificado, como sea, qué horrible situación. ¿Y qué le dijo Yeshua? Dijo, apártate de mi húscale para allá, ¿no? Sáquese de aquí. Casi, casi. ¿Por qué? Porque le dijo, no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí viene la pregunta de los sesenta y cuatro mil shekels. ¿Quién tenía la razón? Pablo que está siendo llamado por el Espíritu a ir a Jerusalén, o estos hombres que aquí dice la Biblia, que por el Espíritu le están diciendo que no suba a Jerusalén. El Espíritu Santo le dice a estos varones, dile a Pablo esto, que no suba a Jerusalén. El Espíritu le está diciendo a Pablo, ve a Jerusalén. O entonces, ¿cómo conciliamos estos aparentes desacuerdos, estas aparentes contradicciones? Porque es el mismo Espíritu, no podemos pensar aquí, ahí dice Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Ruaj. ¿Cómo se conciliará entonces una situación? Mamá le dice una cosa y papá le dice otra. ¿Quién le hace caso a los niños? ¿Eh? A ver, a ver, a ver que digan los jóvenes. ¿Quién manda en la casa? Mamá le dice, no puedes ir. Y el papá dice, no, sí, sí, puedes ir. ¿Qué escoge el joven? ¿Qué escoge el joven? Pues lo que le convenga, no, pues sí quiero ir, pues dice mi papá que sí voy a ir. Ajá, entonces mi papá es el que manda, ¿no? Pero cuando la mamá le dice, no, 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 sabes que sí, claro, sí puedes ir. Y el papá, no, no, no vas. ¿Y qué dice? Ya mi mamá me dio permiso. Ya mi mamá me dio permiso, entonces ya puedo ir. Bueno, pues así aparentemente estamos en un caso así con el apóstol Pablo. Yo les digo, yo lo veo así. Ambos tienen razón. Ambos están en la verdad. Los dos grupos están en la verdad. Pablo tiene razón porque el Espíritu le está pidiendo que vaya a Jerusalén. Pero el otro grupo también tiene razón porque el Espíritu le está mostrando que le advierta a Pablo lo que ha de suceder. Es decir, ¿por qué ambos tienen razón? porque uno está obedeciendo lo que el Espíritu le dice y el otro también. Es decir, si estas personas se callaban, no están siendo obedientes a lo que el Espíritu les está indicando. En otras palabras, también te lo digo así en forma práctica. Si Dios te dice, por ejemplo, que tú le adviertas a alguien sobre algo, hazlo. aun cuando la voluntad de Dios sea que esa persona, en este caso vamos a pensar así, sea que tenga que padecer. Si Dios pone una carga en ti y decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo que esta situación vas a tener que pasarla o vas a tener que vivirla. Muchas veces le llamamos sentido común. Pero a veces detrás del sentido común está el Espíritu de Dios. Entonces, ese sentido común que por cierto dicen que es el menos común de los sentidos, que hace mucha falta, es simplemente el Espíritu de Dios que te está mostrando qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí es obvio, si llevamos un registro, es hasta cierto punto obvio que Pablo va a padecer si llega a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya se escapó no sé cuántas cantidad de veces. O sea, ya le libró demasiadas ocasiones, simplemente es lógico que la gente que está cerca de él le digan, oye, pues te están queriendo matar, te tuviste que escapar de una canasta, te tuviste que dejar el barco porque te querían echar en alta mar. O sea, ¿cuántas veces no te han tratado de matar? Es lógico pensar, si tú vas ahí, te van a querer matar otra vez, vas a tener que padecer. Entonces, es normal y está bien que estos hombres le dijeran por el Espíritu, esto es lo que va a suceder. Pero también es lógico y entendible que Pablo, escuchando el Espíritu de Dios, haga la voluntad de Dios. Y esto es para que tengamos nosotros firmeza y convicción si Dios te pone a hacer algo. Porque si fuéramos Pablo, honestamente, tú y yo, seguramente diríamos, tienen razón, hermanos. La verdad es que, pues, ¿quién quiere padecer? ¿Quién quiere sufrir? Pues nadie quiere estar en una situación así. Entonces, cualquiera diría, ay, bueno, pues tiene razón, si el Espíritu les está hablando a estas personas, pues yo les hago caso. Pero todo depende de cómo ves tu vida. Y Pablo veía su vida únicamente como un instrumento, como un medio para el fin que Dios quería hacer a través de él. Es decir, lo importante no era Pablo, lo importante era lo que Dios iba a hacer a través de él. Dios lo pudo haber hecho a través de otra persona, pero él escogió ser parte de ese plan. Entonces, bueno, quieres ser parte de este plan, vas a tener que padecer. Estás dispuesto y Pablo dijo, yo sí estoy dispuesto, yo sí quiero. Podría no haberlo hecho, y ok, está bien. Ni modo, te perdiste tú, Pablo, la oportunidad de alcanzar una corona mayor. Sí, pero quieres llegar a otro nivel, quieres imitar tal cual el Mesías, entonces, tienes que ir a Jerusalén. Tienes que estar dispuesto a padecer lo que él padeció. Porque si dice que así como el discípulo es el maestro, dice, basta el discípulo ser como su maestro. Y bueno, Yeshua mismo lo dijo, que si queremos seguirle, pues tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir el camino por el que él siguió. Entonces, si él padeció siendo el señor de la casa, cuánto más nosotros también. Pablo está abrazando esta misión como algo que es parte de su propia vida, ya no lo ve como una situación si tiene que padecer o no, simplemente como algo que tiene que cumplir. Y es un poco en cierta manera como una mujer cuando está enversada y se le dice a alguien, ¿sabes qué? Te va a doler un montón y las contracciones duelen, pues sí o no. Pues sí, pero está dispuesta la mujer o no. Pues está dispuesta. Bueno, aunque no tiene muchas opciones, porque ya está profetizado también que dijo, ¿verdad? Con dolor vas a dar a luz. O sea, es el espíritu que dice, con dolor vas a dar a luz, no hay de otra. Sin embargo, por una causa mayor que dice, pues no importa y la misma Biblia dice que después de que da a luz se goza y se olvida de esos dolores por la alegría, por el gozo de verdad traído a la vida a una criatura, a un hombre más. Entonces, así tendríamos que ver la vida en la palabra. Estar dispuestos a padecer, estar dispuestos a sufrir. Dice un dicho que quien quiere sufrir poco va a sufrir mucho. Creo que así es. Así que dice el verso 15, dice aquí, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Así que desisten y al final dicen, ellos aprenden a decir, hágase la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Como el Mesías en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero bueno, que no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres y ya, mejor. No quisiera vivir esto, Padre, tú sabes que no, no es lo que yo quisiera, pero hágase tu voluntad. Eso es realmente estar dispuesto a ser la voluntad de Dios. Verso 16, dice, vinieron y vinieron también con nosotros de Cesárea algunos de los discípulos también trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Recuerden que hay una gran cantidad de gente que se está desplazando a Jerusalén porque está por iniciar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y eso provocaba una afluencia impresionante de gente y de judíos de todas las latitudes hacia Jerusalén. Entonces, bueno, aquí es algo entendible que se preparan, preparan el viaje y los preparativos son dónde se van a quedar porque va mucha gente. Entonces, quedan en casa de este hombre que seguramente tenía recursos y dice que tiene una casa en Jerusalén, se quedan con él. Verso 17, fíjense, aquí viene un aspecto muy interesante. Vamos a conocer al verdadero Pablo. ¿Quién es realmente Pablo el apóstol? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Quién es Jacob? Jacob es el medio hermano de Yeshua, aquel que en Hechos capítulo 15 toma la palabra y pues con autoridad declara lo que ha de suceder con los gentiles. Jacob es considerado, se le llama el nazi, nazi significa el príncipe o el líder del sanedrín de los discípulos de Yeshua. Entonces, digamos que están reunidos aquí, como quien dice la crema innata de los discípulos de Yeshua. Está Jacob, está Pedro, seguramente, está Juan, están otros discípulos, dice los ancianos. Esto podría ser como un segundo concilio de Jerusalén. Esto no está a la expectativa de que llega Pablo. Verso 19, dice, los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, él empieza la narración de todo lo que había sucedido. Aproximadamente, han pasado, como les decía, más de 12 años desde que Pablo estuvo ahí con ellos. Desde Hechos capítulo 15, que es alrededor del año 50, hasta aquí, posiblemente, estamos hablando, pues sí, que a lo mejor unos 10, entre 10 y 15 años ya. Entonces, todo lo que sucedió en 15 años, imagínate que te encuentras a un amigo después de 15 años. Y bueno, pues no hay Facebook y no hay WhatsApp, no hay celulares, no hay nada de eso. Pero sabes acerca de él, o sea, te empiezas a enterar, empiezas a conocer de él, te llegan rumores acerca de él, ajá, de testimonio de otros, finalmente se ven, pues se ponen a platicar de todo lo que Dios estaba haciendo. Así que es lo que hace Pablo, fíjense, Pablo, vamos a ver aquí cómo Pablo se sujeta a la autoridad de Jacob. O sea, no era así como un llanero solitario, como a veces tenemos esta idea de que era un misionero que iba casi, casi solo de aventura en aventura y siendo perseguido. No, o sea, él es parte de un grupo, se identifica con una comunidad en particular y con un liderazgo en particular, por eso dice Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, Pablo es el que va y busca a Jacob, porque reconoce que Jacob es la cabeza. Y entonces él les empieza a platicar, les empieza a dar, digamos, que un reporte de su ministerio, particularmente entre los gentiles, entre las naciones, entre la gente que no era identificada como judíos. Y dice el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torah. Y ese primer punto es, no había ninguna contradicción entre ser judío y creer en Yeshua. Y comento esto porque hoy en día en el judaísmo se enseña así, si tú crees en Jesús ya no eres judío, pierdes totalmente como anatema, ha sido cortado del pueblo porque es incompatible, así lo ven ellos. No puedes creer en Jesús y ser judío, eso no existe, dice. No existe esa idea, no existe ese concepto, no existe una persona así. Pero, bueno, pues aquí es un testimonio muy claro de que no había ningún problema, ninguna contradicción entre ser judío observante o digámoslo así. entre ser un judío ortodoxo y creer en Yeshua. No había ningún problema y aquí le dicen, mira cuántos judíos han creído en el Mesías, han creído en Yeshua y todos son celosos de la Torah. Todos son celosos, todos siguen guardando, todos no dejaron esto. Y por qué les digo, ¿quién es el verdadero Pablo? Porque creo que Pablo yo considero que tal vez junto con Yeshua es la persona más incomprendida tal vez de la historia. Lamentablemente, el judío tiene una imagen de Pablo tan adversa, incluso más que Yeshua mismo. Hay judíos que han estudiado el Nuevo Testamento y ok, leen los evangelios y dicen, bueno, pues está bien, Jesús se confundió, pensó que él era el Mesías, se volvió loco o algo así, o sus líderes lo alentaron y bueno, pues terminó crucificado, pobrecito ya, tenle chance, pero bueno, no dijo nada en contra de la Torah, realmente no hizo nada malo, simplemente se equivocó, las circunstancias lo llevaron a eso, se acabó. Algunos lo consideran, bueno, ser una persona profeta, un iluminado, gente así. Pero cuando hablan de Pablo, ahí sí ya como que se les revuelve el estómago. Porque cuando ya lees las cartas de Pablo y cuando ves declaraciones como el fin de la ley es Cristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de cierto os digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley y todas estas expresiones que piensa el judío. Híjole, a Jesús, pues bueno, todavía me lo puedo pasar. Pero a Pablo, olvídense de Pablo. Es más, yo he escuchado a rabinos que dicen, Pablo es el inventor del cristianismo y hasta se burlan y dicen, no, pues dicen que se le apareció Jesús volando, que no sé qué, imagínense, qué ridiculez, haganme el favor, así dicen, nosotros los judíos recibimos millones de la Torah, no era uno que se le apareció y que se cayó, no, éramos así millones, testimonios de personas, eso es lo que hace diferente el judaísmo, dicen, de cualquier religión, que no se le dio a Moisés, se le dio a todo el pueblo, pero bueno, hoy está muy alejado de lo que es Moisés. Entonces, escuchan Pablo y qué piensan, Pablo, creador del cristianismo, y el cristiano ha desarrollado también una teología y una doctrina alrededor de Pablo, que lo vemos como un pastor denominacional que se separaba al púlpito los domingos diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y qué decían todos, aleluya, ¿no? Pues obvio, ¿no? Y entonces, pues yo creo que estamos entre dos ideas muy equivocadas, algún día escuché esta expresión y les confieso que la primera vez que lo oí me molesté muchísimo. Una persona dijo, si Pablo hubiese sabido lo que iban a hacer con sus cartas, se corta las manos, se amputa las manos, Pablo Manco, así tal cual. Yo dije, no, este hombre, no sé qué, me dio mucho celo de Dios. Dije, qué horrible es esto, cómo puedo decir eso, pero ahora que empiezas a ver la historia, la historia entre judíos y cristianos en cómo hay un divorcio tan fuerte y cómo es tan complicado conciliarnos y cómo casi, casi el tercero en discordia entre este matrimonio es Pablo, dices, híjole, qué difícil. Pobre Pablo, la verdad, digo así, ¿por qué pobre Pablo? Porque, porque imagínate que todo lo que tú tratas de decirle a alguien con el tiempo la gente lo tergiversa y ahora dice que tú dijiste lo contrario, tú buscando la reconciliación, tú buscando que la gente guarde Torah, tú buscando la unión y dicen, ay, perfecto, Pablo enseño esto. Y bueno, esto me recuerda a lo que dice una carta, que es la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Se los leo o si gustan acompañarme. Y esto es una consideración muy importante. muy muy importante cuando leamos las cartas de Pablo. Déjenme ver si está aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Cuando está hablando Pedro acerca de la misericordia de Dios, de su paciencia, de la gracia, él dice así. Dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice ahí? Difíciles de entender. Es decir, el apóstol Pedro nos está diciendo a ti y a mí que algunos en algunas cartas de Pablo hay algunas cosas que son difíciles de entender. Entonces, si son difíciles de entender de acuerdo a lo que dice Pedro, pues yo creo que para nosotros deberían de ser más difíciles de entender, ¿no crees? Dice aquí, las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y bueno, es muy simple de entender. para Pedro quién era un indocto, alguien que no tenía doctrina y para Pedro que era la doctrina, la ley y los profetas, los escritos, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento porque no había un Nuevo Testamento. Entonces, dice que aquel que no conoce el Antiguo Testamento o que no tiene doctrina de acuerdo a lo que dice la Escritura, va a ser muy probable que sea viable a torcer las escrituras de Pablo, a tergiversar sus escritos y a confundirse en el entendimiento de estas cartas y del resto de la Biblia. Entonces, ya desde aquellos días nos dice Pedro, es difícil entender a Pablo en sus escritos y en Romanos capítulo 3, les leo el versículo 8, dice, y por qué no decir, está hablando el apóstol Pablo, por qué no decir, cómo se nos calumnia, cómo se nos difama y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, como si dijera Pablo, sigue pecando, al fin y al cabo Dios te va a bendecir, no hay ningún problema. Pero, ¿qué dice Pablo? Eso nos están calumniando, eso dicen que enseñamos, pero por eso es su condenación. Jamás les hemos dicho sigan transgrediendo, al fin y al cabo la gracia es suficiente y al fin y al cabo todo obra para bien a los que aman a Dios, pero no se trata de eso. Entonces, ya desde la misma época de Pablo, ya Pablo aquí está escribiendo y diciendo, ya me están levantando falsos. Imagínense dos mil años después, a no sé cuántos miles de kilómetros estamos, en otra cultura, en otro idioma, con una traducción, con un contexto social, totalmente alejado de lo que él estaba viviendo. ¿Será fácil o difícil entonces? No se trata de asustarnos y decir, no voy a entender nada de Pablo, no, se trata de tener cuidado y considerar realmente quién era él. ¿Quién era él? Y volviendo aquí al libro de los hechos, fíjense lo que se acredita de él. Parece todo maravilloso cuando dice, wow, todos los judíos, muchos judíos están creyendo, todos son celosos de la Torá, verso 21, pero, siempre, nunca falta el pero, o el pelo en la sopa, pero se les ha informado en cuanto a ti, así como de Pablo, híjole, no te quiero decir, pero te lo tengo que decir. Andan por ahí algunos diciendo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Exactamente de qué, ¿qué se dice que enseña Pablo hoy? Que ya no hay que circuncidar a los niños, que ya el brit milaya no, que ya no tiene nada que ver, que ahora la circuncisión es la del corazón, que ya no importa la otra. Que hay que apostatar de Moisés, ¿qué es apostatar de Moisés? Que ya la ley está abrogada, que ya no hay que seguirla, que bueno, hay una conciencia, hay unos mandamientos morales, ama a Dios y ama a tu prójimo y ya con eso es suficiente. Eso es justo, parece que, parece que estamos leyendo esto de Hechos 21 como si fuera escrito el día de hoy. Y finalmente dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres en Israel. La palabra costumbres, la palabra Moedim, que es, tiene como si fuera un sinónimo de la palabra ley, dice un dicho la costumbre se hace ley, es real, es literal, una costumbre es una ley en Israel, entonces no es nada más una costumbre así cualquiera, como a veces imaginamos en México, no es así. La costumbre tiene el carácter legal igual que la Torah, igual que un mandamiento, incluso comentamos, el hecho de reunirse el sábado a estudiar Torah, tiene que relapse a un mandamiento, pero es más una costumbre. en fin, el punto aquí es que están levantando falsos sobre Pablo diciéndole pues que ya no sigan la Torah, que ya no se coinciden a sus hijos, que ya no sigan ninguna costumbre, como si estuviéramos leyéndolo el periódico del Nuevo Testamento de hoy, como si fuera de hoy, exactamente es lo mismo, no ha cambiado nada, es increíble, me sorprende pensar que esto tiene dos mil años, porque es exactamente lo que se enseña hoy. ¿Y qué haríamos? ¿Qué hacer ante la calumnia? ¿Cómo tratar esta parte? ¿Sabes qué? Pues yo me les voy encima, ¿no? Cualquiera diría que no, pues a ver quién fue, a ver, tráeme a menganito aquí de cara a cara, como dice el Mesías, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, pues sobre él, directo, a ver, vamos a arreglar esto en un café, que tú estás diciendo que yo digo que tú dijiste que no, no. ¿Cómo hacer ante una difamación así? Ya es un grupo de gente, ya es algo muy grande, ¿cómo tratar esto? Bueno, hay un dicho que me gusta mucho que dice, lo que se ve no se juzga. Pablo, en lugar de empezar a discutir y pelearse con todos, ¿qué podía hacer? Y, híjole, yo creo que a Pablo le gustaría cambiar un poco el tiempo y regresar y haber hecho las cosas tal vez de otra manera o tal vez haberlas dejado escritas de otra manera. Por eso les pongo esta imagen no sería increíble tomar una máquina del tiempo mandar a Martin McFly y decirle regresa y dile a Pablo que escriba todas las cosas diferentes porque ya piensan ahorita que ya postratamos de toda la ley. Entonces, el judío ve y escucha acerca de Pablo y acerca de Yeshua y que dice no, estos cuates nada que ver con la Torah. No quieren guardar nada de casrut, no quieren guardar las fiestas, no quieren guardar el sábado, no quieren nada. Y el cristiano que dice no, no quiero nada de judío, no quiero nada de eso. Entonces, no se puede regresar el tiempo. Entonces le preguntan ¿qué hay pues? No eran norteños, ¿eh? Dice ¿qué hay pues? Porque como que sí del norte, ¿qué hay pues? Entonces, ¿qué hay pues? ¿qué hay pues? ¿de qué? Entonces, es una pregunta retórica que le hace Jacob a Pablo y ni siquiera espera que le conteste. Fíjense lo que le dice la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. O sea, ya Pablo era muy conocido, ya sabían lo que hacía, ya conocían su ministerio y dicen ¿sabes qué? Ya la multitud se va a reunir porque saben que estás aquí. Verso 23 Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Y mira, yo te invito a que subrayes la siguiente frase. Dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué digo subrayar esto y por qué digo que lo que se ve no se juzga? ¿Por qué? Ok, cualquiera puede interpretar las cartas de Pablo de diferentes maneras. La traducción no nos puede ayudar, lo que sea. Pero finalmente una cosa es lo que Pablo escribió y una cosa es lo que Pablo hacía. Yo les puedo decir una cosa y puedo hacer otra. Entonces, yo no puedo ocultar lo que yo hago. Yo puedo dar un curso de matrimonio y decir que tratemos a nuestras esposas de maravilla, que seamos amorosos, pero en mi casa, si en mi casa soy cruel y soy malo con mi esposa, pues eso al final de cuentas es lo que realmente hay en mi corazón. Es finalmente quien soy yo. Entonces, por más que Pablo se haya equivocado, finalmente lo que la gente estaba viendo acerca de cómo vivía él, era el testimonio de quién era él. Entonces, tú no eres lo que escribes ni lo que dices, eres más lo que tú haces. Eso es lo que cuenta al final. Cuentas más lo que haces que lo que dices. Así que el lema que a veces algunos padres dicen a sus hijos, haz lo que te digo, no lo que hago, no se vale. No se vale decirle a un hijo, tú haz lo que yo te digo, no lo que yo haga. Pues no. Tú tienes que hacerlo para que tu hijo simplemente imite por eso. Entonces, lo que está haciendo aquí Pablo, la estrategia que le están dando a seguir es en lugar de ponerte a discutir y pensar o escribir qué hacer, simplemente haz esto porque esto va a ser un testimonio vivo de lo que tú crees, de la convicción que hay en ti. ¿Y qué es lo que le están invitando a hacer? Ve al templo, hay hombres que tienen hecho voto nazario, ¿sí? Y eso simplemente va a ser un testimonio de que tú estás acorde a la Torah. ¿Y por qué? Porque el voto nazario es algo muy importante, es algo significativo. Por eso no es casualidad lo que Jacob con sabiduría y por medio del espíritu le dice porque sabe que eso es clave. Y bueno, nos da tiempo de hablar acerca del voto nazario pero lo pueden escuchar en la página web Números capítulo 6. Pero el voto nazario implicaba a una persona que estaba totalmente comprometida con el servicio a Hashem. Que tomaba el nivel de un levita, de un sacerdote a ese grado de decir, ¿sabes qué? Me voy a consagrar totalmente a él. Entonces, tomar a cuatro de estos hombres es como tomar a cuatro cuates de los más así, ortodoxos. De los cuates más celosos dice, pues agárrate estos porque estos son los que todo mundo sabe que están hiper consagrados a Dios, que están súper comprometidos con la Torah. Entonces, si tú vas con ellos y haces esto con ellos, incluso les patrocinas el gasto que era una lanísima, créanme que era un dinero súper fuerte porque implicaba el sacrificio de varios animales, o sea, no era así de cien pesos, ya simplemente por el testimonio de sacar la cartera y pagarles, pues quiere decir que está... Ahora, lo increíble es que, se los digo así, o sea, en la teología cristiana leo comentarios que de este capítulo, de este verso, dicen, ¡ay! Lo que pasa es que Pablo lo hizo por darles el avión. O sea, él en el fondo ya sabía que nada de eso servía, que la ley ya no tenía nada que ver, pero dijo, bueno, está bien, para no hacerles de tropiezos, está, ok, vamos, por una causa de fuerza mayor, voy a hacer como que voy al templo, voy a hacer como que estoy de acuerdo, voy a hacer como que hago sacrificios para hacer nada más la finta, para que vean así como que la finta, la finta, y de, ah, no, pues sí, pero yo en el fondo en mi corazón sé que eso no tiene nada que ver y eso no estoy de acuerdo. Es increíble que eso enseñaron los padres de la iglesia, eso está documentado, los padres de la iglesia, algunos de ellos años después, enseñaron eso, dijeron, es que Pablo aquí está haciendo fake, no, está haciendo, ¿cómo se llama cuando cantan de mentiras? Este, ¿qué? Playback, está haciendo playback, no, imagínense aquí que yo les pongo un audio de Toño y luego, ah, qué predicación, qué impresionante, todos se convirtieron, ¿no?, por fin, entonces, pues no puede ser, no, 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 es inaudito, o sea, no puede ser, o sea, yo no me imagino a ese Pablo, una de dos, o era medio, no sé, bipolar, o tenía así tres personalidades y les voy a escribir aquí que la ley ya no aplica, no obedezca nada, pero por este lado, no, sí, Baruj Hashem, vamos al templo, aquí está el, vamos a las fiestas, a la fiesta de Shavuot, es importantísimo y por otra, no es cierto, vámonos a comer puerco, o sea, no puede ser, tiene que haber una congruencia en lo que hace con lo que dice, entonces, si en las cartas entendemos o interpretamos que Pablo dice que no guardemos la ley y vemos que él está guardando la ley, pues entonces es una hipocresía, o, o estamos interpretando mal a Pablo, y yo lo único que puedo pensar es que estamos interpretando mal a Pablo, hemos interpretado mal a Pablo, porque yo le creo lo que él mismo escribe en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1.10, fíjense lo que él mismo dice, dice así, Gálatas 1.10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿trato de quedar bien con la gente? Quiero que todos me aplaudan y que digan, oye, Pablo, wow, impresionante, el misionero más grande de la historia, el primer cristiano o algo así, o busco el favor de Dios, o sea, trato de quedar bien con Dios, hacer las cosas como Dios le quiere, dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías, dice, oye, todos esos latigazos, nada, para quedar bien con ustedes, nada, pues mejor hago otra cosa, mejor, no sé, hago un reality show o hago otra cosa, me hago más famoso de otra manera, pero no así sufriendo, dice, si busco agradar a los hombres, pues entonces ya no soy siervo del Mesías, no puede ser esto, ¿qué cosas hizo él? Él circuncidó a Timoteo, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 16, o sea, si hubiera estado en contra de la circuncisión, pues no lo circuncida porque no lo circuncida, y Timoteo no se deja circuncidar porque no era un bebé de ocho días, era un joven, era un hombre, entonces, ¿qué hizo entre otras acciones? Circuncidó a Timoteo, entonces, no estaba en contra de la circuncisión por donde le vean, aunque Gálatas aparentemente diga que sí, sería una contradicción con sus actos, ¿qué más? Guardaba las fiestas, lo acabamos de ver, versículos anteriores, dice que él se está apurando, que él le urge llegar a Jerusalén para celebrar Shavuot, ¿qué quiere decir? Que su calendario, en su vida, en su agenda, las fiestas son una prioridad, y yo espero que en la tuya y en la mía también siempre lo sean, ¿sí? ¿qué más habla? Dice que él guardaba las costumbres, incluso más de lo que la misma ley decía, se identificaba como fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, él jamás negó esta identidad hebrea o judía, ¿sí? Él enseñaba la Torah en Primera de Corintios 9, él toma un ejemplo de la Torah para validar una situación en la que lo estaban cuestionando, entonces, él tomaba la Torah y enseñaba con la Biblia, con la Torah, con la ley, entonces, si no estuviera de acuerdo con la ley, ¿para qué enseño con la ley? Es como un médico que receta medicamentos que sabe que son obsoletos o están caducos, si la ley está caduca, ¿para qué enseño con algo caduco? ¿para qué enseño con la misma ley? ¿sí? Sería contradictorio también, enseñaba en Shabbat, se reunía en Shabbat, iba a las sinagogas en Shabbat, porque nadie se reunía el domingo, aunque había reuniones después de los discípulos en domingo, no era el día de reposo, el día de reposo era el sábado y era el día que él entraba en la sinagoga y ¿con qué enseñaba? Con la escritura y ¿qué era para la escritura? La ley y los profetas, por eso dice que los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si lo que enseñaba Pablo era así, el tema es que hoy ni se enseña con las escrituras ni menos escudriña la escritura, entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento de quién era Pablo, tenemos que quitarnos esa idea de que Pablo era, por decirlo así, un cristiano de domingo, así que suena fuerte pero lamento decirles, Pablo no iba con una Biblia los domingos bajo el brazo así, no había eso, tenemos que volver a la raíz y a ponerlo en los lentes y entender la manera en la que vivía y enseñaba Pablo y aunque las cartas aparentemente digan otra cosa que eso bueno ya tendría que verse carta por carta, el testimonio de su vida es lo que finalmente pesa más así que Jacob deliberadamente le dice a Pablo haz esto ni siquiera le deja que le conteste ¿se dan cuenta? ¿sabes qué? haz esto está este rumor en lugar de estar discutiendo el que te vea la gente haciendo esto va a corroborar simplemente lo que crees lo que predicas entonces dice el verso 24 sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley punto esto es concluyente dice el verso 25 pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto ok eso cuando se deliberó Hechos capítulo 15 pero hay un pequeño detalle esta frase que dice que no guarden nada de esto no está en los originales si tienes una Biblia Reina Valera 60 esta sección no debería de estar y como lo podemos comprobar es muy simple si tú vas a un interlineal griego no existe esta frase si tienes una nueva versión internacional no existe esta frase si tienes la Biblia de las Américas tampoco está ni siquiera en la Dios habla hoy entonces esto es una añadidura tal cual al texto no al texto de la Biblia al texto de la traducción entonces los voy a volver a leer dice el verso 25 pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación porque es importante esto porque cambia el sentido porque aquí dice que no guarden nada de esto como diciendo nosotros les decimos a los gentiles ok Pablo tú como judío ok tú guardas la ley pero los gentiles no guarden nada de esto lo guarden ustedes ni el Brit Milá ni las costumbres ni Moisés pero que crees que esto no está ahí así que pues no sé si ponle marcador pluma rayalo o algo o haz una anotación ahí para que la próxima vez que leas esto no te confundas porque yo le soy honesto yo leí este pasaje este versículo es que está extraño o sea aquí dice Jacob le está diciendo ok Pablo tú haz esto para que vean que tú guardas la ley pero los gentiles no, no, no que no guarden nada de la ley pues está raro como va a ser así como va a ser así y bueno pues ya cuando vengas a investigar te das cuenta de que eso no existe entonces la idea de Hechos capítulo 15 lo pueden escuchar también es que empiecen con estos cuatro preceptos que empiecen con estas cuatro reglas que tiene relación con que con la santidad con la alimentación con la pureza ritual para que pueda empezar a ver un convivio entre gentiles que vienen de las naciones y judíos que vienen de una facción más ortodoxa que empiecen por ello porque Moisés es predicado cada sábado en las sinagogas y ahí van los gentiles a aprender entonces en la medida que vayan aprendiendo van a ir dejando lo demás y aprendiendo lo que le corresponda pero que empiecen por lo pronto estos cuatro si de inicio la idolatría la sangre el ahogado que tiene que ver con la crueldad y con la alimentación con la crueldad de los animales y la fornicación verso 26 entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos así que Pablo acepta el plan se da cuenta de que está perfecto que va acorde a lo que él mismo cree no lo hace por hipocresía sino lo hace por convicción y lleva a estos hombres lleva a cabo una tevilá una purificación porque no se podía entrar al templo así como ya llegué como Juan por mi casa sino que tenía que hacerse un ritual una purificación de este tipo y entonces tenía que pasar ciertos días había ciertas purificaciones que implicaban más tiempo por ejemplo dice el verso 27 pero cuando estaban para cumplirse los siete días ¿qué quiere decir? que el nivel de inmundicia que tenía Pablo era diferente había cierto tiempo de espera en caso de ciertas purificaciones entonces es muy probable que Pablo llevaba una inmundicia que estaba en la diáspora por haber tocado un cadáver y se acuerdan que sí lo hizo resucitó a este chavo que se quedó dormido por haberse quedado dormido Pablo tiene que acostarse se recuesta sobre él se contamina eso le impide entrar al templo y tiene que esperarse estos días bueno son detalles ahí técnicos de cómo son las cosas pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí los voy a dejar picados porque ahora sí ya viene la parte de la acción ¿qué pasó después de esto? el arresto de Pablo y vamos a ver que le querían arrancar los brazos vamos a ver si sí o si no se logró pero es muy interesante todo lo que sucede a partir de aquí porque es prácticamente el inicio de un desenlace muy largo del testimonio que tiene que dar Pablo en Jerusalén pero para mí era muy importante confirmar esto el tratar de renovar nuestro entendimiento acerca de quién de quién era Pablo de quién es Pablo hasta el día de hoy y que el Eterno nos permita ser capaces de leer sus cartas con este entendimiento y con este discernimiento de darnos cuenta de cómo vivía él y una exhortación a todos nosotros a que seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos entre cómo vivimos y cómo la gente nos interpreta ¡Gracias!